Hola amigos, nos encontramos acá desde las instalaciones de la Embajada Venezolana en República Dominicana donde se está llevando a cabo el proceso de votación donde se determinará qué va a pasar en el pueblo de Venezuela el día de hoy. Me encuentro aquí con Cleber Correa, cuéntame un poco sobre usted. Mire, yo soy el jefe de campaña de la Plataforma Unitaria, la que está representada por Edmundo González, que es nuestro candidato presidencial y por supuesto con el respaldo y liderazgo de María Corina Machado. Excelente. Cleber, ¿cómo ha visto hasta ahora el proceso acá en República Dominicana? Bien, yo creo que lo he comentado en otras oportunidades. Desde el viernes que nosotros ingresaron nuestros testigos y revisaron todo el material, contestamos que todo estaba perfecto, estaba bien. De hecho, fluyó bastante rápido el día viernes y hoy, como lo comenté también, llegamos muy temprano. Desde las cinco y media nos apostamos acá en el centro para garantizar de alguna manera que nuestros testigos entraran. Los pudieron entrar a un cuarto para las siete y desde que entraron, pues, las elecciones empezaron a fluir a partir de las siete de la mañana. Han dicho que quieren que todo salga bien, que no quieren que hayan disturbios ni nada. El Consejo Nacional Electoral tiene 100% de las mesas instaladas con todo su personal. Habrá paz en Venezuela. Esa es nuestra misión, garantizar la paz. Pero hemos visto en las redes sociales que circulan múltiples videos donde ya se ven como ciertas alteraciones desde ayer, de hecho. ¿Qué fue lo que pasó? Llegaron unos motorizados encapicados y dejaron un tiro en todo el 30 de cento. Dios mío, esto es. Con mal control. ¿Qué usted opina sobre eso? Mira, con las redes sociales hay que tener un poco de cuidado porque hay muchos videos que están corriendo que son viejos. Yo no te puedo decir si son ciertos algunos o no. El reporte que yo tengo es que las elecciones se están llevando bastante bien en sana paz. Creo que la gente está ejerciendo su derecho al voto de una forma espontánea. Y hasta el momento no hemos tenido reportes, por lo menos yo, no me he llegado a ningún tipo de reportes, de incidencias graves, más allá de un tema de retardo en aperturar algún centro, etc. Treverán, ya para finalizar, cuéntenos cuáles son sus expectativas para estas elecciones, especialmente, específicamente aquí en República Dominicana, y qué tiempo usted ya lleva en el país y cuál es su estatus actualmente. Ok, yo tengo en el país desde el 2018, yo tengo una residencia temporal que he ido renovando por todos los años. Y, básicamente, mi papel en este momento, como lo dije, soy el jefe de campaña de la Plataforma Unitaria para los venezolanos que están en República Dominicana, respaldando, por supuesto, la candidatura de uno de los candidatos, que es Edmundo González. Excelente, Cleber, muchísimas gracias.